Como parte del CODEPRED, pues ENACAL activó todas sus filiales de todos los municipios del departamento de Oaxaco. Los muchachos están preparados ante una eventual catástrofe, ¿verdad? Estamos garantizando que la red de distribución esté protegida, esté vigilada, de tal manera que no nos haga falta el agua. Nosotros tenemos alrededor de unos 46 albergues, de los puntos críticos que nosotros tenemos. Pero en caso de alguna situación de emergencia, todos los centros de estudio son opciones, ¿verdad? Siempre y cuando presten las condiciones, las condiciones para que nuestra comunidad, porque aquí el objetivo fundamental, en este momento donde todos estamos abocados al CODEPRED y el COMOPRED, es la preservación de la vida. Estamos preparando toda la parte logística también, que es esencial, los kits higiénicos, frazadas, colchones, ya alguna casa que se le llevó el zinc o que se destruyó, inmediatamente nosotros intervenir y apoyar a la familia. Lo más importante de todo esto es que cada uno de los puntos críticos que tenemos en nuestro municipio, Huacoé es especial, siempre lo he dicho, su topografía. Nosotros vivimos en la orilla de los cerros, en la orilla de los ríos. Tenemos 29 puntos críticos, la mayoría son deslizamientos, inundaciones. Ya nosotros tenemos identificados junto con el CODEPRED y todas las comisiones sectoriales, que estamos distribuidas ya para cada uno de los puntos críticos. Tenemos la conciencia con las familias, estamos visitando desde el día de ayer a las familias donde están los ríos, donde están los cerros, para que estén conscientes que después de 15 minutos de lluvias recias tenemos que auto evacuarnos, que es lo primordial.